Música Bueno amigos, pues hemos llegado a Ceballos, Durango Me paré de comer ahí con Raquel Ahí en la... Ahí en Mijanos Perdón, en Escalón Ahorita son hora de aquí Las 11.32 Y es 32 de Chihuahua Pues sí La idea es llegar hasta Apodaca A ver cómo le hacemos Ya si te la tenemos a las 9 de la mañana A mí lo que me da pavor No, no es tanto pavor, sino preocupación De que agarro el libramiento a Monterrey Y está bien saturado Y voy a perder la cinta Entonces Mejor me doy una... Como dice Una madriza Y llego ya a las 5 o 6 de la mañana Me registro Porque a las 6 Empieza a registrarse Me meto a dormir Tres horas O cuatro horas de ahí que me hablen Y luego me vuelvo a dormir Cuando me enrampo Otras tres horas Pues se recuperó algo, ¿no? Pues así mero merito es Aquí la salida de moto Tampoco del Federal Como voy vacío Pues no le doy mochada No, no es cuando lo estoy cargado Es cuando le doy 100 pesos Pero Porque esto es vacío Pues no estamos generando Ganancias Ni yo en el patrón Unos gastos de diésel En casetas De puras casetas De Chihuahua, Monterrey Está haciendo un total de 2,090 No, mamita No voy a agarrar El autopista De Leofas Así que Tranquila, Cleofas La voy directa ¡Hecho! ¡Hecho! Está haciendo aire Mucho polvo, eh En la siguiente cuadra El lado izquierdo Es cuando entras a la autopista Y llegas también a la A la zona de silencio Está haciendo mucho aire, señores Estos topizitos Estos topizitos Estos topizitos Estas adoptas Si se para Ah, ya se paró Ya se vio los frenos Ahí va a estar el oficial Pidiendo su cuota Continúe en la avenida 16 de septiembre Dijimos que vale No, no está Va Pero ahorita va a salir corriendo Estoy tan salado que Ahí está Vacíos, compadito Dios me lo bendiga Hay vacíos, patrón ¿Cómo está usted, oficial? Siente los camaradas Sí, nada Pasé el viernes Le he venido a Memocho Con su compañero Usted no trabajó Hasta yo pregunté por usted No, está descansando Viene mañana sábado Dice De vacío no nos portamos Porque yo voy a cargar A Monterrey A Podaca Tengo la cita para cargar Sí, ahí está En Monterrey ¿Eh? En Monterrey le dicen Monterrey ¿A qué le dicen? No, que le dicen ¿A dónde va? A Monterrey Dice Ah, no, yo voy a Podaca La cita la tengo Ahí está El viaje va para Chihuahua Cargo a las 9 de la mañana Yo ya estoy pasando aquí Pasado mañana Y eso no me escucha por ustedes Voy a ser mucho Con viajes Dios me bendiga Feliz camarada El compa ¿Cómo la ven, chicos? Sí, lo que pasa es No, no, no Estoy Totalmente de acuerdo Que si tú vas a meterte A la libre Y vienes vacío No te debe joder El federal Bueno Sí te va a joder ¿Sí? Porque está prohibido Circular Pero Si no estás generando dinero ¿Cómo te vas a poder gastar? Aparte del diésel Caseta Sin pantacosa Pero bueno Vamos a apagar la luz Aquí está el melón, señores Ahí están los camiones Haciendo turno Sí, le tuve que decir Enseñarle la carta Porter Acá ahí dice La hora de carga Y toda la cosa Voy a cargar para Chihuahua No me fijé Para cuando es la cinta De descarga No me fijé Gracias, el plato Estoy telefón No me fijé Haciendo Enseñarle San Esca Ya van a ser las 12 Queda el Seaford para manejar Vamos a ver si es cierto Vamos a ver Vamos a ver